Señor, su reforma al Poder Judicial está espantando a la inversión extranjera. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Yo me lo tomaré un poco más en serio. El embajador Ken Salazar ya dijo que la relación entre México y... Bueno, ya. Yo solo digo que le va a dejar el panorama muy complicado a la doctora. Ya. Ya me dio hambre. ¿Quiere que le prepare algo de cenar? Bueno, huevo revuelto con este frijolito. ¡Ah, jale! ¿Otra vez? Señor, no me lo va a creer. ¿Y mis huevos? No se pudo. Resulta que tenemos una plaga de ratas en el palacio. ¿En serio? Sí. ¿Quiere que le llame al fumigador? No, 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 no. ¿Cómo crees? El señor no le puede dejar una plaga de ratas a la doctora. Yo me encargo. Yo le entiendo que sea usted experto en trampas, pero son muchas ratas. A ver, consígueme una flauta. ¿Alla poco le va a ser como el flautista de Hamelin? No, pues esto sí lo quiero ver. Señor, ¿estás seguro que esto va a funcionar? ¿Le he fallado? Pues todo el tiempo. Y no solo a mí. Nos falló con lo del sistema de salud. Y también nos falló con el tema de la seguridad. Y con lo del huachicol. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Pues usted preguntó. ¿Ya terminaste? Pues no. Pero arránquese, mi flautista. ¿Cómo está funcionando? Pues no muy bien. Más bien parece que las espantó. Ah, ya sé. ¿Ya viste? ¿Sí funcionó? Pues más o menos. Se trataba de reunir a las ratas de cuatro patas. Estas como sea, les avienta un hueso, las junta todas. Y hasta las hace botar. ¡Es un hueso! ¡Es un hueso! ¡Es un hueso!